No, pues sí, güey, ahorita. Quieres echarte en la historia de terror, güey, aprovechando las levitas. Pero fíjate que más que historias, güey, de terror, con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en hechos reales, ¿eh? O sea, sí se fue convirtiendo en algo real, güey, de expectativas. No, espantes, güey. Que si era así, güey, sí, así que la... Ojo, si lo estás escuchando en la noche esto, la neta, acá... No, güey, sí es real, verídico, güey, o sea, neta, si eres muy susceptible, si eres de las personas que te puedes subir la presión, o te asustas muy rápidamente, güey, vete de aquí, güey, no es tu podcast, güey, vete a ver otra cosa, eh... Te habla tu mamá, no sé, haz otra cosa, ¿vale? Empúntate en el Fortnite. Güey. Dale, dale. Tengo una, tengo una, pero sí es real, o sea, sí es real, güey, eso me pasó a mí. Este, hace poco, tenía yo, bueno, hace poco, como 15 años, ¿sabes? Pero yo fui como de esas personas, güey, muy susceptibles a las cosas paranormales, güey, ¿sabes? Todo comienza, güey, en una fiesta infantil. En esa fiesta infantil, güey, yo decido comerme muchos, muchos, muchos pambazos. Y este, me indigesto. Sí. Después de indigestarme, todo comenzó como una enfermedad normal, como, pues, una ingesta, ¿no? Indigestión. Sí, claro, ¿no? Eh, me empiezan a tratar, güey, duró como una semana enfermo. Y después de estar enfermo, güey, no se me quitaba, y empiezo con vómito, 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 y bueno. Una cosa empezó a llevar a la otra, diferentes remedios no me hacían. Mi papá, para los que no saben clínicamente, bueno, pues, él es médico. Mi mamá es más una persona creyente, como de remedios caseros, que no está ni uno bien, ni otro mal. Yo apoyo los dos, me encantan las dos. Pero, en términos caseros, me refiero a que ella era muy de visitar centros, güey. Centros de curación. Para las personas que a lo mejor, pues, nos ven, porque sí, güey, ya vi el target y si hay gente en Colombia, otro pedo y así, güey. Entonces, centros de curaciones son, o Perú, también se los de toda la banda de Perú, este, son lugares donde van y hay como brujos, o hay como hechiceros, no sé cómo le llamen en su país. Aquí se les dice brujos, literal, se dice brujos, o la que cura, ¿no? La señora que cura, el señor que cura, todo. Fuimos, y después de hacerme como un extraño ritual, ¿no? De pasarte un huevo y todo esto, güey. Contemplan que lo que yo tenía era, era susto. ¿Susto por qué, güey? Susto porque, pues, precisamente, yo era una persona que veía muchas actividades paranormales. Las leía, las consumía mucho, que al Jaime Maussan y todo esto, y bueno. Bueno, yo no me curaba, güey, empecé a perder bastante, bastante peso, y entonces, güey, un día, ya yo estaba muy mal, me deciden llevar a un centro, güey. Me deciden llevar a un centro en Veracruz. Viajamos a Veracruz a través de un vecino, nos fuimos, y cuando yo llego, güey, a la casa, ¿sí? De Veracruz, todo normal, pues yo, este, no sabía haber estado muy pequeñito, y, pues, no sabía como qué pedo, güey, pero sí podía como percibir el, la sensación de que algo no estaba como, como bien, ¿no? O sea, tú cuando llegas a una casa o algo, no sé, no le llamó sexto sentido ni nada. La vibra, la vibra. Pero sientes esa vibra, güey, como cuando alguien está emputado y llegas y es como, verga, güey, como que no mames, este pedo no va, se siente culero, güey, sí. Llego, nos recibe una casa normal, güey, todo normal, una casita bien normal. Llegamos, todo el pedo, güey, nos invitaron de desayunar, todo muy padre, todo muy chévere. Y en eso, como que había gente esperando, como pasar en otra, en otro cuarto. Pues ya, güey, nos toca a nosotros pasar. Y a la hora de que yo paso, eh, había una señora, y la señora, güey, este, no estaba, pues, disfrazada ni nada. Era una señora vestida normal, güey, casual. Llegamos nosotros, güey, y la señora inmediatamente se empieza a agarrar la cabeza, güey, ¿no? Y empieza con las ondas de, híjole, híjole, este, te voy a pedir un favor, dice, ¿podrías pasar tú solo? ¿Tu mamá se podría quedar allá afuera? Y yo así como de, no, pues, Simón, no, no pasa nada. Se sale mi mamá, güey, y la, lo que separaba la recámara era como una cortina negra con rojo. ¿Y le digo por qué? Sí, ahí voy. Ya cuando salió mi mamá, me dijo la señora a mí, eh, a ti te vienen, a ti te vienen protegiendo. Pero, pues, yo estaba muy chico. O sea, chico te estoy hablando de catorce, trece años. Perdón, entre los doce y los catorce. Y me dice, a ti te viene protegiendo algo. Y le digo, pues, no sabría decirle, ¿no? Dios, no sé qué tengo que contestar, camisama. Sí, mi mamá. Entonces, me dicen que no pueden proceder con la curación porque yo tenía como esos respaldos, vamos a llamarlo así, güey, endes, que iban alrededor míos para protegerme, güey, ¿no? Hacen que pase mi mamá y le preguntan a mi mamá si ella ha tenido experiencias curando o si alguien de su familia, güey, ha tenido como esa descendencia de curar, ¿no? Eh, mi mamá les menciona que, pues, que no, pero que ella alguna que otra vez, pues, sí intentó limpiar a alguien con un huevo y que, pues, funcionaba. Huevo, la normal, ¿no? La tradicional, la de acá. El que te pasan un huevo. Tartelo un huevito, echarlo en el agua y ver cómo sale. No, mira, tienes envidia, ¿no? De todo el pedo. Y aquí se ven alfileres, ¿no? De todo el pedo, güey. Bueno, pues, ya pasamos, güey, todo el pedo. Y le preguntan, le dice mi mamá, ¿contesta que sí? En ese momento, lo que le dicen a mi mamá es que yo me estaba enfermando porque resulta, güey, que por generación le dicen a mi mamá que ella traía el don de curar, güey. Que ella traía ese don de curar y que yo también lo tenía. Pero que en un lugar a donde fuimos, güey, que se veía mucha gente, mucha fiesta, güey. Ah, por eso te contaba lo de la fiesta, güey. Había una persona que se dedicaba como a robar esos, como, endes, ¿no? Que tú tenías. Que era como esa protección cuando tú tienes como ese don de curar. O ese don como de, güey, no mames, este pedo no me vibra chido. O no, güey, ¿sabes qué, güey? Yo no voy, güey. O sea, ese extra sentido, no sé si sea un sentido, no sé. Sí, güey. Es algo que nunca entiendes. Sí, de conexión bien loca, ¿no? Entonces la señora dice que para poderme hacer la curación, güey, iban a tener que, pues, que eliminar esa parte de mí, ¿no? Como esos, lo que sean, güey. Ángeles, lo que sea, güey, de mí. Entonces recuerdo que la señora, pues, ya sacó como la artillería pesada, ¿no? Y este, y sí, güey, o sea, yo sí viví un culto, por decirlo así. Donde sí, en el piso había una estrella, un círculo, mamalón. La señora tenía un ayudante, le llama a una chica de las que nos dio de desayunar. Le pide que se preparara y sí se pone una túnica no negra, pero sí se pone una túnica roja abierta. Solamente era como una bata. Ella también, llaman a otra, que era como la ayudante también. Eran tres dentro del cuarto. Mi mamá estaba también ahí adentro, este, en una silla. Y a mí me paran en el centro. Tenían santos, tenían imágenes de la santa muerte, güey. De todo, tenían de todo, güey. De todos los colores, de todo, ¿no? Velas, todo el pedo. Y en eso, güey, empiezan a hacer una oración. Puedo llamarlo que era una oración. Porque le hablaban a Dios. O sea, se comunicaban con Dios, pero también se comunicaban con personas extra normales. Por decirlo así, no decían demonios ni nada. Pero sí mencionaban que por el poder del mal, por el poder del bien. O sea, eran ambas partes. Pues yo parado, güey. Como, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué está pasando? Sí, es que es verdad. Y en un momento me toma de las manos la señora. ¿No te cuentas? Todo eso era para quitarte lo que llevabas de la bacteria, ¿no? Pues supuestamente... Supuestamente... Pues en ese momento, según yo, estaba, güey, como... Como embrujado, güey. Como hechizado. O sea, aunque lo tuyo era más porque... De ese lado era así. O sea, no era como que, ah, tienes un demonio. O, ah, estás ahí con el malo, güey. No. Simplemente era que supuestamente alguien me estaba trabajando. Y pues no me dejaba ser feliz, ¿no? Realmente querían que yo me muriera, güey. De ese lado. De ese como conocimiento, güey. ¿No? De lado médico, pues sí, güey. Tenía yo una infección que se llamaba el lycobacter pylori, güey. Pero a la par, como nada me hacía, pues mi mamá intentaba acá. Que para esos tiempos como que aún no había tanto caso. De hecho, no estaba el estudio para identificar como tanto el lycobacter, güey. Ahorita ya se identifica por una prueba de aliento. O por una prueba inclusive de saliva, creo. Recuerdo. Antes no, güey. O sea... Sí, estaba más... Pues sí.